Nos encontramos con Heriberto Olvera, Heriberto bienvenido a tu soccer, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno pues veíamos un poquito en este resumen algo muy importante para ti en tu carrera y por supuesto para el equipo y para la afición, esta inyección de ánimo al equipo en este gol, que fue un golazo, platícanos un poquito de este gol de ayer. Pues la verdad primero contento, para mí es mi primer gol, no tanto por el resultado, pero pues siempre anotar por primera vez siempre es importante, es bonito. La verdad que a veces lo practicamos en la semana, siempre terminando los entrenamientos nos ponemos ahí a golpear un poco y pues gracias a Dios se dio la oportunidad ayer de anotar. Un partido, ya también lo veíamos en el resumen, bastante duro, difícil quizás, nadie en ningún momento hizo menos al equipo, no se minimizó por ser prácticamente un equipo entre comillas joven, pero bueno ayer vimos de verdad cosas bastante interesantes, es un equipo fuerte, es un equipo muy dinámico, ¿cómo fue para ti este partido? La verdad que fue un partido muy competido, creo que ellos son un equipo que se tiran muy atrás, tratan de salir rápido al contragolpe, fue lo que nos hizo daño, pero creo que nosotros tuvimos igual llegada, es que es lo importante, o sea, el equipo dentro de todo tuvo un buen funcionamiento, creo que el resultado pues nos deja un poco molestos, pero el equipo creo que tuvo llegada, que es lo rescatable, ¿no? Al final de cuentas son detalles que debemos de afinar, pero creo que estamos bien para la vuelta. Y bueno, pues ahorita nos vamos a ir un poquito más adelante para el viaje a Montreal, pero te decía yo también al inicio en este bloque de lo orgullosos que nos sentimos, porque eres el único jugador hidalguense, eres el único jugador en este momento en el primer equipo de Pachuca, que representa no solamente con la playera Los Colores, sino de nacimiento, ¿qué significa para ti ser un hidalguense que esté jugando en los estudios del Pachuca? La verdad que muy contento, siendo hidalguense es más bonito porque, bueno, al final de cuentas es el club con el que he crecido, con el que soñaba jugar en primera división, y gracias a Dios ahora me está dando la oportunidad de jugar, y la verdad que es algo muy bonito, muy emocionante, la verdad, ver a la afición y, bueno, celebrar un gol con la afición del equipo, con los hidalguenses, te identificas sabiendo que eres de los pocos o ahora el único en el club que representa al Estado, y la verdad que muy contento y muy afortunado de estar en este equipo y de ser hidalguense. ¿Cómo es tu llegada a las Fuerzas Básicas de Pachuca? ¿Cómo decides entrar? ¿Cómo es tu visorio? ¿Cómo sucedió todo este proceso? Yo empecé jugando en Cempuala, el municipio de donde soy, ahí empecé a jugar, jugaba los fines de semana acá en el torneo de la cuna, después un amigo me dice que hay posibilidad de ir a hacer pruebas a las Fuerzas Básicas, y pues decido ir con la ilusión, como siempre, como todo niño, de poder estar en el club, y estuve ahí tres semanas haciendo pruebas, hasta que al final fui de los otros dos compañeros y yo, hidalguenses, nos quedamos y pues de ahí empezó todo, con Pachuca, estuve el proceso de Fuerzas Básicas, después me toca ir a la tercera división, después el profe Rubén Ayala me da la oportunidad de estar en segunda división y estuve ahí cuatro torneos, después me tocó ir a Tampico, con la segunda estuve un año, después me toca ir a Titanes, Titanes de Tulancingo, un torneo igual, dos torneos, perdón, nos toca ser campeones, de ahí cambia el proyecto y nos vamos a Murciélagos, estuvimos en Murciélagos un año también, y el final fue un torneo en Tlaxcala, igual quedamos campeones y de ahí me llaman que tengo que venir acá al primer equipo. ¿Tienes Twitter? ¿Cuál es tu Twitter? Olver a H5. Bueno, pues hay que darle follow, y bueno, pues regresando un poquito al tema del proceso de Fuerzas Básicas, ya nos platicaste cómo llegaste hasta el primer equipo y ahora cómo es tu debut, con un hombre que me imagino que llevas en el corazón porque mucha parte de la afición o incluso la directiva significa mucho para muchos de nosotros, el profesor Enrique Mesa. Sí, la verdad que muy contento, es una persona que le aprendí mucho y al final de cuentas es la persona que me da la confianza y la posibilidad de jugar en primera división, siempre voy a estar agradecido con él porque más como lo que te enseña como futbolista, te enseña como persona a saber desenvolverte y creo que eso es muy importante en el fútbol y agradecido con la posibilidad y la fortuna que me dio de jugar en primera división. Un partido contra Monterrey. Monterrey. Monterrey es tu debut y bueno, pues de ahí quizás poco lo que has participado con el primer equipo, ahora viene esta etapa con Diego Alonso, ¿cómo fue este cambio para ti? Pues obviamente cambian muchas cosas, la dinámica del profe que le gusta ser muy intenso, pero es un gran entrenador, la verdad que nos hemos adaptado bien al estilo que él quiere y pues también me ha dado gracias a Dios la confianza, he tenido minutos con él, ahora en la CONCACAF me sigue dando la confianza y pues agradecido y tratando de disfrutarlo primero y de aprovechar la oportunidad que me da de tener minutos en Liga y en Copa. Claro, dos partidos de la Liga Mexicana como titular y ahora bueno pues este de la Liga de Campeones de la CONCACAF con un golazo, bueno pues impresionante y viene mucho trabajo para ustedes, ahora después de recibir al Impact de Montreal, después de eso viajan a Los Ángeles para llegar hasta Canadá, regresan y reciben a la América mucho trabajo, ¿cómo es todo esto para ti? Pues creo que esto es parte de lo que nos dedicamos, la verdad muchos viajes y todo, pero pues contento de poder estar ahí, creo que somos afortunados de poder jugar fútbol y pues los viajes y todo, obviamente es cansado, pero lo disfrutas estando más de este lado, creo y pues tranquilos y contentos para sacar los resultados, que es lo importante, ganar la serie en Montreal, que es lo que queremos y venir tranquilos para poder afrontar el América. Hay, vamos, de donde pueda tomar o echar mano, como se dice aquí en México, Diego Alonso, hay bastantes cartas con las que podría jugar, primero enfrentarse al superlíder de la competencia y después a este equipo de Impact, que el haber anotado dos goles como visitante es algo que quizás los pone un poco más tensos, ¿tú crees? Sí, es complicado, sabíamos de eso, lo habíamos platicado, que no podíamos recibir gol, pero creo que, o sea, el resultado ya está, ya no podemos hacer nada, ahora lo que nos ocupa es ir a Montreal y demostrar que nosotros somos Pachuca y como siempre Pachuca quiere ganar todo, que es lo importante y lo vamos a hacer de la mejor manera y si Dios quiere vamos a traer el resultado. Pues esperemos de verdad que así sea, porque ahora se le ha visto a Pachuca con una cara distinta al principio del torneo, quizás esta etapa de adaptarse, de ir calentando los motores, pero ahora se les ve distintos. Ahora, ¿qué esperas tú a partir de este momento que es como arrancar e inyectar e inyectar positivismo para ustedes? Creo que esto es gracias a la dinámica que nos pide el profe, ¿no? O sea, siempre ser intensos, tener actitud y poco a poco, como dices, tuvimos un inicio complicado, pero creo que es adaptación a lo que nos ha pedido el profe y creo que vamos bien, vamos bien y si Dios quiere vamos a seguir de la mejor manera para tener un gran torneo. Claro, ¿qué puede esperar la afición en lo personal de lo que es Heriberto Olvera con el equipo? ¿Qué puede esperar la afición? Lo primero, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, la verdad, como lo había dicho, a mí me costó mucho llegar acá y mucho esfuerzo, tratar de aprovechar los minutos que está en la cancha y darle y estar con el equipo a muerte, que es lo que siempre pide y en lo grupal, que tenemos un gran equipo y que vamos a seguir dando lo mejor para tener a Pachuca en donde merece, que es lo más alto y creo que nos lo merecemos y tenemos un gran entrenador, un gran grupo y vamos a salir adelante. Claro, y se lo merecen ustedes como equipo, se lo merece la afición, mucho compromiso por parte de ustedes, sabemos que viene mucho trabajo, ya lo decíamos mucho, el proceso de viaje, subir, bajar, pero sin embargo, bueno, pues el compromiso de ustedes ya está, se está mostrando y bueno, pues eso realmente se los agradecemos. Muchas gracias y así vamos a seguir lo que resta del torneo y tratar de ganar la serie de Montreal y a estar bien porque el equipo va para grandes cosas. Claro, pues esperemos. Nada fácil, ya vimos que el panorama con el impact de Montreal no se muestra nada fácil, así que habrá mucho que trabajar en el aspecto, también en el físico, en el técnico, en el táctico, por todos lados hay que echarle muchas ganas. Sí, claro que sí, tenemos que salir adelante, tenemos un gran preparador físico, tenemos un gran cuerpo técnico y lo mejor tenemos jugadores con experiencia y mucha juventud que tenemos ganas de sobresalir, de hacer cosas importantes en lo personal como en lo grupal y si Dios quiere vamos a salir bien. Bueno, pues esperemos que tengan mucho éxito, ¿le puedes recordar por favor a la gente tu Twitter para que te puedan seguir? Mi Twitter es Olvera, yo bajo 5 y en Facebook Heriberto Olvera. Bueno, pues ahí está, hay que darle like o bien darle follow, muchísimas gracias por habernos acompañado, una vez más te lo repito, estamos muy orgullosos de ti, estamos muy contentos de que seas el único hidalguense que esté representando al equipo de México, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y a seguir con las mismas ganas.